200 Allá vamos Ahí vamos Vamos chicas A tope dicen Pues nada A por ellas Que son pocas y cobardes Como dicen Pero necesitan Hacerlo bien Vamos a ver Bueno este fallo de la China Nos tranquiliza un poco también Bueno si Estaban detrás Estaban yendo muy muy bien Muy bien A ver Hay toda Todos los españoles animando Están concentradas Voy a hacer el cálculo De cuánto necesitan ahora Yo no podría sumar ahora Paloma Yo no podría Vamos chicas Bien Bien Gracias contra la vida Todo el mundo Vos Pequet ùng Tuve Tuve Z Tuve la Freddy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡No pasa! ¡Vamos! Desfis te hay a mitad del ejercicio. Sí. Es que además ha sido en un momento que no... Mira Sara, ¿sabes? Bueno, a ver qué nos cuesta esto. Qué nos cuesta. Pero... es una pena porque estaban controlando muy bien y con expresión. Estaban con muchísima fuerza, muy... Incluso este movimiento que en el día del control no les salió. Hoy lo han clavado. Es una pena. Ha sido un momento aquí en la recepción que creo que no ha llevado... O sea, no ha alejado el aparato del cuerpo. Aquí se ha ido atrás. Y se han juntado una con la otra. Han intentado solucionarlo. Cada una por su lado. Y luego al final... No podían, no podían. Porque ella tenía parte de la cinta de la otra gimnasta. Claro. Y tú cuando te cae la cinta no sabes si es tu cinta o también parte de la otra. ¡Mmm! ¡Mmm!